Y continuamos en Venezuela donde la fuerza armada de ese país está desplegada a lo largo y ancho de la frontera con Colombia realizando ejercicios militares para resguardar la nación ante las amenazas extranjeras. El informe con Madeline García. Como nunca está reforzada militarmente cada rincón de la frontera con Colombia. No es poca cosa, hay una amenaza latente de intervención militar por parte de Estados Unidos con su aliado colombiano. Estamos constantemente patrullando, que hay unidades de mi brigada, que son las 21 brigadas, y bueno, constantemente hay patrullajes. Esta tierra sagrada, una tierra sagrada. Y por supuesto en la época de la independencia nosotros tuvimos que nacer en un bivax. Un bivax es un campamento. Venezuela nace en un bivax, en un campamento. ¿Por qué? Porque por las pretensiones imperiales. En aquel entonces, ahorita, las pretensiones imperiales de apoderar... Primero, la situación geográfica que nosotros vivimos, que tenemos. Esa es la realidad geográfica, que es la entrada a Sudamérica. Y segundo, que segundo, que puede ser la primera, todas las riquezas naturales que tenemos, porque hemos sido benditos por Dios. Las tropas están desplegadas. Está en pleno desarrollo el ejercicio militar Bicentenario de Angostura 2019, cuidando la frontera de la guerra. Nosotros nos estamos aproximando al eje fronterizo, ¿no? Llevando a cabo un ejercicio, el ejercicio ordenado por nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana Venezuela, y comandante en jefe de la Fuerza Más Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, Como te lo dije anteriormente, cuando nuestra patria se ve amenazada, bueno, muy acertadamente, nuestro comandante en jefe ordena estos ejercicios para fortalecer la preparación y el adiestramiento y en pro de la defensa de la nación. Se preparan para la guerra, pero para defender la paz. La frontera es muy amplia y se permea fácilmente, parece un colador. Incluso detrás de nosotros está Colombia, estas lucecitas que ustedes ven aquí, es Colombia casi que las puedo tocar, precisamente es la cercanía. Cuando el río se seca, pues estamos a tan solo un paso. Es muy fácil, pues ingresar, salir. Venezuela está alerta. No baja la guardia para no darle chance a la intervención extranjera. Esa sería la peor amenaza, pues la intervención militar que nosotros enfrentaríamos en un conflicto de esta naturaleza, pues que puede terminar en cualquier parte. Nosotros estamos pidiendo que se respete la soberanía de Venezuela, así como todo país, todo gobierno, todo pueblo exige respetar su soberanía, su independencia, resolver sus asuntos y sus conflictos de manera pacífica bajo el principio de autodeterminación de los pueblos. Nosotros esperamos que todo esto termine en diálogo, como ha pedido el presidente y comandante en jefe, diálogo profundo, sincero, con una agenda abierta, sin maniobras, sin incidencias, sin influencias imperiales, que nos permita a nosotros, bueno, viabilizar la crisis en que ha metido a Venezuela. La Fuerza Armada se sumó a la firma de la Carta al pueblo de los Estados Unidos por la paz.